¿Qué pasa con el amigo perfecto? No tiene que afectar lo que tú tienes con esa persona, yo puedo no llevarme bien con esa persona y tú ser amigo de esa persona, pero es que Dios no lo ve así. Entre nosotros debe ser así a lo mejor, pero Dios no lo ve así. Si te llevas bien con el mundo, yo no me llevo contigo. O uno o el otro elige y tú ahí, yo quiero ser amigo de los dos. No, no seas egoísta, no, soy Dios. Lo triste es que ese versículo no es de Santiago para el mundo, es de Santiago para los creyentes. Porque nos sigue recordando que a veces tonteamos con una amistad indebida. Nos sigue recordando que en ocasiones todavía vamos a echar una canita al aire con un amigo antiguo. Porque Dios nos rescató de esa amistad, nos volvió a hacer amigos con él. Pero a veces queremos volver a visitar a nuestro viejo amigo. Y Santiago nos da un aviso, ojo, ojo, que si vas a visitar a ese viejo amigo, él se enfada. Porque no pienses que él está ahí como pasando de todo y le da igual tu vida, no, él se enfada. El que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios.